Muy buenos días. Bueno, decíamos, Elena, que la familia en esta fecha se convierte casi en obligación, ¿no? Es como algo que hay que hacer, que no nos apetece mucho quedar, o sí, o nos apetece bastante, depende. Bueno, tenemos ahí un follón. Vamos a hablar de reuniones familiares, de por qué nos cuesta tanto hacer esos planes y cómo nos organizamos, qué follón tenemos. Siempre hay discusiones, ¿no?, respecto a la organización de la Navidad. Bueno, hay una cosa que tendríamos que tener clara, y saludos a todos y a todas, y es que la familia conviene más tenerla fuera que dentro. Es decir, cuando uno está demasiado tiempo pensando en la familia, dándole vueltas al coco, tenemos que decir que no es la familia, que es una cosa de tu neurosis, de que todavía no estás con ese pie en el mundo donde, además, pues uno se alegra de tener familia, de tener personas allegadas, personas con las que uno ha convivido gran parte de su vida, pero que no lo son todo, porque la familia no lo es todo. También está la otra familia, que son esas relaciones que uno ha ido construyendo en base, bueno, pues a sus propios gustos o tendencias personales. Entonces, esta situación familiar que se plantea en la Navidad, esos rituales habituales, como tú dices, muchas veces nos generan quebraderos de cabeza por esa necesidad de cumplir con las exigencias o de, de alguna manera, salirse de esa norma o poder plantearlas, vivirlas de otra forma. Yo creo que, en principio, conviene no comerse demasiado el coco y plantearse que son unas fechas más, unas fechas señaladas, pero como en cualquier fecha de nuestra vida, que cada uno la podemos vivir de una manera diferente y, bueno, y que, al fin y al cabo, si te toca o si has decidido pasarla con esas personas, pues, como decimos, cada año intenta pasarlo lo mejor posible, intenta separarte de esos prejuicios o de esas exigencias que son propias, de querer ser como el otro quiere que seas y yo creo que es mejor estar conforme con uno mismo y se pueden hablar de muchas cosas que no sean de tu vida o de tus gustos, es decir, que no sea una contraposición de ideas, hay muchas formas de hablar de otras cosas. Elena, hay muchos tipos de familia también, ¿no? Es decir, aquí, según la cultura, las generaciones, aquí en España no somos muy parecidos, por ejemplo, al norte de Europa, que son un poquito más despegados, se ven en Navidad y tal, pero no hay esa exigencia, sobre todo de la generación, de nuestros padres, de nuestros abuelos, de aquí tenemos que estar todos, toda la noche, todas las fiestas, sentados, si te vas, para mí es una deshonra, en fin. ¿Qué hacemos con eso, con ese tipo de cultura tan arraigada de la familia española? Bueno, pues un poco las culturas también van evolucionando, como tú dices, esas culturas nórdicas o en Estados Unidos también pasan, que a los 18 años los hijos tienen que emprender su propia vida y en fechas señaladas se reúnen con los familiares, pero sin tanta exigencia como aquí sentimos, que parece que uno no sale de la familia y tiene una cadena toda la vida que le une a esas exigencias, a eso que tu papá y tu mamá exigen de ti. Claro, todos los padres no son iguales, hay padres que son mucho más respetuosos con la diferente forma de vivir de sus hijos y muchos que desarrollan una relación cordial, es decir, aprenden a despegarse de esa posesividad que muchos tienen sobre los hijos y se relacionan como dos seres humanos y por tanto es agradable que alguien te reciba en su casa y tenga atenciones contigo, pero que no se meta en tu vida. El problema de las familias españolas es que se meten en nuestra vida, nos dicen cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que amar, cómo tenemos que educar a nuestros hijos, entonces es un sistema de pertenencia que no te deja ser, ese es el problema, no nos dejan ser como cada uno quiera ser, como cada uno quiera desarrollar su vida. Y ese es el conflicto y esa es la pelea que a veces uno lleva a cabo con sus padres, porque uno no se quiere encontrar con sus padres porque te tratan como un niño y no te consideran que tienes 40 o 50 años y que tienes tu vida y tu manera de pensar y que te tienen que respetar. Yo creo que es una falta de respeto confundiéndolo con el amor y que tiene mucho que ver con la cuestión de que los padres han sacrificado su propia vida por los hijos y han abandonado su vida, han abandonado sus amistades, han abandonado sus costumbres o sus gustos y proyectan en los hijos la necesidad de obtener la satisfacción de retorno. Yo he dado tanto por ti, ahora quiero que tú me devuelvas esa afectividad que yo no he encontrado en otro lugar porque la he volcado todo en los hijos. Yo creo que hay un trabajo que las generaciones futuras tenemos que hacer para no encadenar a los hijos a devolvernos lo que como padres le hemos dado. Porque el curso natural de las cosas es que como padres ayudamos a los hijos a crecer, a entregarlos al mundo y luego nos alegramos de encontrarnos pero siendo respetuosos y no metiéndonos en la vida. Pero somos muy cotillas, muy entrometidos, muy criticones y eso luego genera las disputas. Claro, esa es la herencia de otras generaciones que hemos tenido y vamos aprendiendo después como padres a imitar esto. Vamos a, como bien dices, en las generaciones que estamos, intentarnos imitar eso y sí es cierto, yo estoy contigo en eso. Tenemos que esperar a que nuestros hijos vengan porque quieren venir y porque quieran compartir, no por obligación, que anda que no cambia la cosa. Esa es la mayor alegría, que alguien quiera venir a visitarte porque pasa un buen rato contigo y se siente respetado y se siente bien acogido. Ahí nadie te tiene que obligar, tú vas porque pasas un buen rato. La mayoría de nosotros no hace eso, va por obligación y como tú dices, voy a pasar un mal rato. Y yo creo que también tiene que ver con una herencia que nuestras generaciones tenemos de largos años donde en este país ha habido mucha represión, ha habido de alguna manera un bajo desarrollo cultural y bueno, ese núcleo de la familia es el que se sostenía para sobrevivir y para sostenerse. Los padres vivían con los hijos hasta morirse porque pensemos que tampoco tenían posibilidades esas personas mayores de subsistir por ellos mismos y fue una situación de carencia durante muchos años que ahora tiene que ser modificada en ese sentido de respeto, de no criticar, de no comparar a los hijos y de que los padres, una vez que sus hijos han crecido, puedan seguir con sus propias vidas y sean más respetuosos. Y es una labor que hay que incidir y que atenta con la moral y que muchas veces cuando trabajamos estos aspectos dices que es moral que eres, que he descastado, que no quieres a tus padres. No, querer es otra cosa. Querer a los padres o querer a los hijos es otra cosa, no es imponerles, no es exigirles, no es ser como tú piensas. Hay muchas formas de pensar y de querer y que a veces no tienen que ver con ir en Navidad, puede ser ir en otro momento determinado o a veces una conversación telefónica tiene más calidad humana que estar ahí cuando tú quisieras estar en otro lugar con otras personas con las que te sientes más comprendido y más aceptado. Bueno, Elena, nos estás poniendo deberes para estas fiestas. Vamos a respetarnos todos muchísimo. Vamos a intentar empatizar con nuestra familia. Oye, si tenemos, como es normal, algún adolescente o algún joven que viene un ratito pero se quiere marchar de fiesta, es lógico, ¿no? Sí que son días para estar en familia pero para estar en familia si ellos quieren estar y si están a gusto. Si tienen otras ideas, bueno, pues también es el momento de que ellos vuelen, ¿no? Vuelen por allí y así que vamos a intentar estar en familia todos bien, hacer ese ejemplo que no es fácil, Elena, te lo digo ya porque somos tantas generaciones sentadas a la mesa que bueno, que ahí cada uno tiene sus pensamientos. Mónica, es más fácil cuando uno está satisfecho con la vida que hace. Si tú como madre estás satisfecha de tu vida, de tu amistad, eres mucho más comprensiva con tus hijos porque los tienes en otros momentos pero si tú estás insatisfecha buscan la satisfacción en los hijos y ese es un grave problema que tienen los padres y que el psicoanálisis les puede ayudar a trabajarlo y a comprender que la salud está en esa separación y en ese encuentro en libertad y no en esa cadena que nos quieren poner y que nos mantiene en un infantilismo que ya pasó. Yo ya no soy un niño o una niña para que me trates de esa forma. ¡Guau! Todo lo que estás contando, ¿eh? Sí, 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 sí. No es saludable querer tener a nuestros hijos siempre obligados a nuestras faldas no es nada saludable. Así que todo el mundo manos a la obra para intentar equilibrar todo eso y que seamos más felices. Como bien dice, el psicoanálisis puede ayudar muchísimo a eso, a tener mejores relaciones entre nosotros, a estar mejores, más felices. Es cierto que hay muchos padres y madres que, como bien dice, vuelcan todo sus esfuerzos en los hijos pero no se preocupan en ellos, en ser felices por sí solos. No hace falta tener a los hijos para ser felices, sino por sí solo. Oye, yo en mi tiempo libre, ¿qué hago para ser feliz? Y todo esto. Pues el psicoanálisis está aquí, señores, para ayudarnos a todos a ser más felices y mejores personas. Elena Trujillo, desde Grupo Cero, estás ayudando a muchísimas personas y muchas más que vas a tener que ayudar porque, claro, esto es una rueda y la vida da muchas vueltas y todos vamos teniendo esos tropiezos que queremos solucionar, esos nuditos que hay que ir soltando. Bueno, pues ahí tenemos el teléfono que le vamos a ofrecer a nuestra audiencia, Elena, si te parece, para, bueno, si tienen alguna duda, pregunta o necesitan, bueno, pues de tus servicios. El psicoanálisis es una forma que sirve para conocerse y para cambiar. Otras personas consiguen los mismos resultados por otros medios, pero es una forma, es una herramienta para eso, para liberarse, para vivir y para que los hijos, cada uno, puedan desarrollar sus vidas sin insatisfacción. Así que, como tú dices, en enero tenemos una cita para examinar si hemos hecho bien el trabajo. Eso es. Tenemos que poner resultados. Bueno, yo, mira, mira lo que te digo, espero que alguna persona que nos esté escuchando se le haya sentido identificada y haya dicho, voy a llamar a Elena y así, en estas fiestas, ya voy yo, hablo de otra manera a mis hijos y me relaciono de otra manera, voy a seguir sus pasos y les da una sorpresa a toda la familia. La verdad que es lindo descubrir esas personalidades que tus hijos te muestran y que uno, la verdad, que no conoce. Eso es, no le deja. Porque nunca se ha parado a sentar a escucharlos. Muy bien. Elena, nos vemos el año que viene, te deseamos felices fiestas, que disfrutes, que descanses y que lo paséis muy bien. También a vosotros un fuerte abrazo, felices fiestas y estamos en enero en el nuevo año con todo el entusiasmo y toda la energía renovada porque terminar también es aprender a comenzar. Así que nos encontramos en enero. Gracias a todos. Un saludo. Un beso grande. Gracias.